La temperatura en San Martín 29 grados, Pasco 23, Arequipa 21 grados, 5 y 3 de la tarde. La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, y el titular del Ministerio del Interior, José Eliche, supervisaron el cumplimiento de las medidas de inmovilización social dispuestas por el gobierno durante Semana Santa. Lo que ustedes están viendo acá está ocurriendo en todo el país, es decir, la disposición de la organización y la disposición de las fuerzas policiales es la misma, por supuesto en dimensiones distintas, porque Lima es, digamos, la circunstancia territorial y urbana mucho más grande del país y como se centra la cantidad de población. Hemos registrado el curso de automóviles hacia el sur, por lo tanto la policía va a estar alerta para evitar situaciones y, ojo, cualquiera de estas fiestas que suelen organizar fechas será inmediatamente intervenida, en cualquier lugar que ocurra. Por su parte, la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, se refirió a las próximas elecciones el 11 de abril, reafirmando su compromiso del Ejecutivo para su limpia realización. Nos abstenemos de opinar respecto del desempeño de cualquier candidato o candidata. Desde el Gobierno de Transición y Emergencia hemos puesto todo el apoyo necesario a los organismos electorales encargados de organizar precisamente el proceso electoral que se realizará el 11 de abril y desde esa perspectiva el apoyo también de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas está garantizado para que todos los ciudadanos y ciudadanas podamos acudir de manera libre a emitir nuestro voto. Y en el ámbito regional nos trasladamos hasta Chiclayo con nuestra compañera Noely Bracamonte. Contigo, Noely. Muy buenas tardes, información en vivo desde Chiclayo. El personal policial, a su prefectura y personal de fiscalización de la Municipalidad Distrital de Pimentel realizaron un operativo para dar cumplimiento a la inmovilización social obligatoria por Semana Santa. De esta manera han logrado intervenir a más de 20 ciudadanos en restaurantes y establecimientos donde no se respetaba el distanciamiento social ni portaban mascarillas y se encontraban libando licor. Durante las intervenciones algunos infractores se encontraban bebiendo licor en la vía pública y al notar la presencia policial ingresaron hasta las viviendas dejando las botellas de cerveza en la calle. Fue un total de 10 establecimientos los que fueron multados por el personal de fiscalización de la Comuna Pimentel Eña por transgredir el decreto supremo. Las autoridades policiales trasladaron a los intervenidos hasta la comisaría del sector para proceder a colocar la papeleta de infracción por incumplir las medidas dictadas por el gobierno. Estos operativos van a continuar durante los días de inmovilización social obligatoria y es importante mencionar que este distrito registra 1.043 contagios y 74 defunciones a causa de la COVID-19. Para Exitosa Perú, informa Noelí Bracamonte desde Islayo. Y desde otro punto de nuestro país nos trasladamos hasta Puno con Lourdes Calla. Adelante Lourdes. Buenas tardes, información en vivo desde Puno. Un total de 13 personas fueron intervenidas cuando consumían bebidas alcohólicas al interior de una cantina en pleno Jueves Santo. Fueron los representantes de la subgerencia de actividades económicas en coordinación con agentes del grupo Terna quienes intervinieron. Esta cantina que operaba con la fachada de cevichería ubicado en el Girón Federico More 129 en la ciudad de Puno. Al momento de la intervención encontraron a 13 personas quienes venían libando bebidas alcohólicas además de no respetar los protocolos de bioseguridad. Todos fueron conducidos hasta la dependencia policial donde se les impuso la papeleta correspondiente. El establecimiento fue sancionado con una unidad impositiva tributaria y clausurado. Ángel Mamán y Quispe, subgerente de actividades económicas, señaló que continuarán realizando este tipo de operativos en el fin de semana para así velar por el cumplimiento de las medidas sanitarias dispuestas por el gobierno central y prevenir más contagios de la COVID-19. Desde Puno, informó Lourdes Calla para Exitosa Perú. Tú estás en Exitosa Perú 95.5 de la FM en Lima. Continuamos con los exitosos del humor con Fernando Armas y Miguel Moreno.